hola buenas noches a todos sábado 8 pm como prometido otro facebook live para ustedes vamos a ver estamos hoy dando vueltas en un carrito de golf por todos lados tomando fotos grabando unos vídeos vamos a compartir algunas cosas con ustedes juan de la cruz web bienvenido desde nueva york cómo estás tere felicidades cómo estás qué bueno que estás por acá con nosotros también mira tenía programado hoy hablar acerca de los tres pasos hacia el fracaso y voy a hablar de uno de ellos muy importante que es el sistema de ventas que debe de tener pero cambió un poquito el tema por una conversación que tuve con un cliente el día de hoy hola freddy cómo estás de dónde te conectas freddy tere de dónde te conectas tú ya no saber y qué hora es ahí donde tú estás déjame mover esto un poquito por un lado para poder ver mi reloj para saber que estamos que nos mantenemos en los tiempos que tenemos programado para ustedes es un facebook live de 30 minutos en el cual los primero vamos a hablar de dónde están ustedes unos saludos y lo demás después todo el contenido después dejamos los últimos 10 minutos para preguntas y respuestas puede que yo no les conteste sus preguntas cuando esté en el live quiero entregar mi contenido primero pero póngalas ahí y yo después reviso todos los mensajes y los leemos todos ale cómo estás bienvenido juan palmiro perfecto cómo estás bienvenido de la cruz súper bien excelente me gusta me gusta freddy de perú excelente freddy bienvenido juan palmiro hola rubén dice perfecto desde dónde te conectas ok a álvaro desde chile qué bueno bienvenido qué placer tenerte por acá un placer tenerte por acá vamos a ver aquí qué más pues fíjate que algo muy interesante me pasó hoy tengo algunos clientes que hacemos coaching privado y lo demás y algo que yo siempre había hecho anteriormente y estamos brincando adelantándose un poquito en lo que se conectan algunas personas yo sé que sábado acá en la florida son las ocho de la noche yo sé que en españa ya es como la duda mañana creo algo así y en otros países pues estamos alrededor de las ocho nueve días por allá o tal vez en california creo que son que las cinco de la tarde algo así pero dándole oportunidad que se conecten algunos que otros que tengan un poquito de contenido juan desde españa guau es que sea como la una a las dos de la mañana no algo así este pero bien pero si es sábado mañana no vamos a tener facebook live en el domingo y aquí pues hemos andado mi hija yo ha sido mi una excelente fotógrafa fuimos algunos lugares hoy a tomar unas fotos y ya tomó una muy bonitas fotos así que más tarde si tomamos a empezar en la edición y mandárselas a la persona que nos va a editar los vídeos que se grabaron hoy también pero todo para un futuro que ustedes van a ver ya muy pronto si salimos como por cinco o seis horas a grabar tiendes ya después yo le voy a dar unos secretitos que usamos nosotros que tú puedes grabar por cuatro o cinco horas y tener contenido por varios meses en la forma en que nosotros lo editamos todo y entonces si las dos de la madrugada dice sergio perfecto te acabas de añadir con nosotros aquí sergio go más perfecto bueno mira llegando aquí a la hora hoy tuve una conversación con un cliente muy importante es tener un sistema de ventas a veces decimos eso lo sabe todo el mundo pero mira muchas personas no lo tienen te voy a dar un ejemplo y este es un ejemplo clásico esto fue lo que me sucedió a mí cuando yo abordo un cliente nuevo queremos a llevar sus servicios de campañas de administración de campañas y eso se requiere se habla de todo estamos hablando de las campañas hablamos de en su globalidad no una campaña de facebook eso porque facebook ha arruinado el término y también lo hizo youtube entonces estamos hablando en su totalidad en todo lo que va a llevar lo que vamos a hacer en los afiches publicitarios que van a salir en la radio local televisión local todo eso es las campañas que se hacen y lo hacemos con nuestros clientes locales a los clientes locales nuestros son clientes que tienen ellos tienen clientes que generan un alto valor para la empresa el servicio que ellos prestan lo que se llama el life time value el valor de vida de clientes son alrededor de 30 mil dólares entonces ellos están dispuestos a gastar hasta 450 por cada prospecto que entre por la puerta entonces son otros medios son otras personas que nosotros vamos atrás de ellos con otros con otros métodos con la verdad otros sistemas entonces algo que nosotros hacemos cuando vemos nuestro cliente y cuando hablamos con nuestro cliente ideal el último paso el quinto paso primero está definir primero verdad tenemos a contratamos el cliente segundo vamos a analizar quién es el cliente de nuestro cliente hace un estudio completo en ello entonces empezamos a montar todas las campañas y todo pero el último paso que nosotros hacemos es que indagamos acerca de sus sistemas de ventas y dices tú pero eso es meterse en el negocio del cliente si es meterse en el negocio del cliente cuando nosotros estamos prestando un servicio a nuestro cliente y la razón es esta si el sistema de ventas que ellos tienen o que no tienen y en la mayoría de los casos nos encontramos que no tienen un sistema de ventas yo te explico por qué entonces refleja en nuestro trabajo nosotros le podemos traer prospectos pero si ellos no los pueden cerrar del otro lado entonces dicen los prospectos son malos entonces ahí cuando viene el reflejo hacia nosotros a como que estamos prestando el servicio entonces nosotros entramos en su sistema de venta y una de las cosas que les pregunto es ok suena el teléfono el lunes quien contesta cuesta maría me dice ok suena el martes maría suena el miércoles maría ok jueves maría viernes maría ok perfecto ahora si alguien llama a la hora de 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 la tropa de la hora de la hora ya bueno bueno pues ellos se toman turnos sin coger almuerzos unos días el teléfono juana unos días para de patricia unos días este a pablo entonces ok perfecto a lo que yo quería llegar al punto de que hay distintas personas que están tomando una llamada de un prospecto o de un cliente ya Y entonces yo les pregunto, ¿cuándo llama un prospecto a preguntar por precios o servicios? ¿Qué escuchan ellos? Siempre me dicen, ¿cómo así? Digo yo, ¿cuándo habla Juana o habla Pablo o habla María, qué están escuchando ellos al otro lado? Ah, pues todo depende. María es muy, ella por eso que la tenemos en enfrente, porque ella tiene una personalidad muy bonita y lo demás. Juana es más o menos así, pero a ella le toca contestar el teléfono los martes y los miércoles. ¿Ok? Le digo, ¿y qué dice Juana? Ah, pues la cosa es que nunca me pueden responder qué dicen ellos. Ese es un fallo, porque significa que no hay un sistema. En un sistema, tú siempre sabes cuáles son los parámetros y siempre sabes cuáles son tus números. ¿Ok? En inglés le llamamos los KPIs o KPI, Key Performance Indicators. ¿Qué es que tenemos que saber? Que entran 10, salen 3. Entran 10, salen 4. Entran 5, sale 1. Entonces, ahí hay que saber quién contesta el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de empezar nada, tenemos que entrar en el negocio del cliente y ayudarles a ellos a establecer estos sistemas de ventas. ¿Por qué? Porque con el sistema de ventas, entonces ya nosotros sabemos exactamente qué palabras se están utilizando. Si alguien llama a pedir precios, buscan en el tablero, en sus hojas, en su carta de espacio. ¿Ok? La hoja de precios. Ah, pues mire, pues mire, déjeme explicarle un poquito. Los precios van, entonces ya empieza la venta. Y lo primero es tratar de no dar un precio por teléfono, traer el cliente para ser evaluado adecuadamente. Tal vez con algo gratis, tal vez se pro y después siempre que esto se va a averiguar, entonces se le tira una segunda promoción o algo. La cosa es traerlo a la puerta. Una vez a la puerta, ya otras personas toman cargo y pueden seguir el proceso de la venta. Es un embudo, es un embudo de ventas. Este es el tripwire o este es el lead magnet o el imán. La persona llamó, pero ahora hay que continuar ahora el proceso en vivo. Entonces, muy, muy importante. Y este puede ser hasta uno de esos pasos que yo te había mencionado y temprano en los cuales íbamos a hablar, pero porque tuve esta llamada hoy en la tarde mientras estaba, andaba en el carrito de Google con la hija tomando fotos y eso. Entonces, me entró la llamada y estuvimos ahí casi en 40 minutos afinando unas cosas y me di cuenta que es importante, que muchas veces nosotros creemos, hey, le voy a llevar correo, le voy a hacer tráfico, le voy a hacer una página web a un cliente y voy a ofrecer que le voy a hacer unos Facebook ads y llévales. Entonces digo, ok, pero ¿qué pasa después? ¿Quién contesta el teléfono? ¿Quién le responde a estas personas? ¿Existe un sistema de ventas? Porque si no, el servicio que uno va a prestar sube de valor, sube de precio y ya podemos cobrar más por nuestro servicio. Así que no es solo crear una página web o hacerle verdad, porque si uno dice, bueno, pues yo se la puedo crear, pero ¿cuál es el propósito? Ah, yo quiero tener una página web porque yo sé que todo el mundo está en la web y yo quiero hacer más ventas. Ah, ok, entonces usted necesita algo más que una página web. Ya empezamos entonces a hacer el coche y con el cliente, entonces lo que usted necesita es hacer un embudo de ventas para hacer ventas. Ah, pero yo quiero una página web, entonces usted le quiere un muestrario. Ah, pero ¿cuál es la diferencia? Ah, entonces se le explica la diferencia y yo le puedo hacer esto. Ahora, déjeme preguntarle, una vez que el cliente venga y recibe su primer correo, ¿qué le va a mandar después? ¿Cómo va a seguir usted nutriendo esa relación con el cliente? Ah, pues yo no había pensado. Pues mire, nosotros tenemos un sistema que le podemos ofrecer. Entonces, ya ves que cuando estamos pensando en ofrecerle un servicio a un cliente, siempre estamos pensando un poquito más allá. Estamos pensando que no solo es esto lo que nos está pidiendo el cliente, él tiene otras necesidades que nosotros también las podemos cubrir. Y según cubramos esas necesidades, sube el valor de nuestros servicios. Sube lo que nosotros le podemos traer a esa empresa de ese cliente. Entonces, eso porque me sucedió hoy y quería yo compartirlo con ustedes porque son cosas de que nadie en realidad habla y dice, pues, caramba, entonces creemos, no, le voy a correr tráfico a alguien, voy a ofrecerle a hacerle unos Facebook Ads a alguien o una página web. Tengo esta gran plataforma de Builderall, voy a vender páginas a alguien. Y entonces digo, pero no, es que no es solo eso. Es un mal servicio si no indagamos un poco más de en realidad cómo darle mayor efectividad al producto que uno le está entregando al cliente. Así que no es solo hacerle la página y dejarlo ahí. Nosotros cobramos $3,500, $7,500, $20,000, hasta la última página a Sonoma fue casi como $65,000 dólares. ¿Ok? Pero son páginas mayores, son páginas grandes, pero hay todos sistemas que hay que establecer, los correos y todo eso. Y no es solo sentarse a escribir un correo, requiere la habilidad de tener copy, requiere la habilidad de conocer al cliente ideal que está en el otro lado para hablarle a él de cierta forma. Entonces, no es solo correr el tráfico y llevarle tráfico al cliente, hay que ir a analizar cómo está abordando el cliente a su cliente. Para que mientras más o mejores resultados él tenga, más lo van a lavar a uno por el servicio que uno presta. O a ustedes si son los que están entregando ese servicio. Si eso es lo que están haciendo. Puede que esta llamada no sea para muchos de ustedes el día de hoy, pero para algunos de ustedes que están prestando y haciendo este servicio, yo quiero que tengan eso en mente. ¿Ok? Siempre el último paso es ir a ver cuál es el sistema de ventas que tiene el cliente a quien ustedes le están ayudando. Porque si no tienen un buen sistema de ventas, no importa lo que ustedes hagan, al final se le va a caer y a uno le echan la culpa porque fueron malos prospectos los que vinieron. Y si sonaba el teléfono, pero no vendimos más. Entonces, no, hay que ir a ver qué es lo que están haciendo. Y si no les permiten a ustedes que entren a analizar eso, no hagan el principio. ¿Ok? Prefiero que, es preferible no entrar a una media transacción porque todo va a salir mal al final de cuentas. Y solo por el hecho de tener una media transacción para comenzar no es suficiente y no es bueno. ¿Ok? Bueno, vamos a estar 12 eventos que vienen. ¿Ok? Quiero que tengan eso en mente de ahora en adelante. Déjame ver quién entró y después vamos dos cositas que les quiero mencionar. Pero sí quiero que piensen eso siempre. Adriana, aquí estás. ¿Cómo estás? Álvaro, ¿es posible un video donde se explique paso a paso cómo se hace una página de aterrizaje y una lista conectada a Mailing Boss? Álvaro, hay muchos tutoriales en ellos. Los puedes encontrar en YouTube e inclusive dentro de la plataforma también. Bien, eso es algo que es básico y está en la plataforma en tutoriales. Ok, Adriana, hola, y estamos muy bien, Adriana. Perfecto, perfecto. Juan Vázquez y Hugo, Carlos, me manda un saludo. Saludos a ti también, Carlos. Gracias por estar aquí. Álvaro, tendríamos que generar valor, dice Álvaro. Correcto, hay que generar valor para los clientes. Siempre, siempre. Si alguien te va a prestar a ti un servicio, tú quieres que te den valor. Así que tenemos que dar lo mismo que nosotros esperamos recibir. Ok, Álvaro, ¿se podría investigar la competencia? Elena Girald lo dice, saludos. Álvaro, mira, primero que todo, ese es parte de paso uno. Si no investigas la competencia, no sabes contra quién estás o cómo es que ellos están vendiendo, cómo están ofreciendo. Quiero que mires el video, creo que fue el de ayer o el de antier. Entramos en un poquito más de detalles acerca de eso. Pero sí, analizar la competencia es esencial en cualquier cosa que vayas a hacer. Y voy a hablar de eso ahorita en unos minutitos. Vamos a seguir saludando acá y te voy a decir. Álvaro, ¿a dónde estás? ¿En qué país estás? Póngelo acá porque no me lo has puesto. ¿Bien? Súper interesante ese concepto de la transacción completa del sistema, dice Juan Palmiro. Perfecto, sí, es que mira, ¿sabes qué? Lo he visto tantas veces que hay que mencionarlo. Estoy de acuerdo, Rubén, lo que sucede es que ya no se vende un sitio web, se vende un sistema de venta. Si el cliente no tiene, no va a renovar. Diana, tenés el 100% de razón. Tenemos que ofrecerle un sistema completo al cliente. Mira, ¿qué es lo que pasa? Un doctor, y me encanta usarlos porque es algo clásico, o un profesional. Hace 12, 14, 15 años de universidad. En ninguno de esos años tuvo una maestría en marketing. Él fue a estudiar su carrera. Él sabe cómo ser doctor. El zapatero sabe cómo hacer zapatos. ¿Qué carajo sabe él de hacer una página web o de marketing? No. Entonces, él necesita a alguien que le traiga clientes que están interesados en los zapatos que él tiene. El doctor necesita a alguien que le traiga clientes al doctor. No que van a venir clientes buscando zapatos en el despacho de un abogado, porque el abogado presta un servicio legal. Entonces, uno cuando presta el servicio, tiene que ser consciente y tiene que ser experto. Por eso es que es muy, muy importante buscar un nicho, trabajar en ese nicho y convertirte el experto en ese nicho. Porque entonces, ya tienes el vocabulario, ya tienes los idioms que les decimos, ya tienes, conoces al cliente ideal. No tienes que estar haciendo investigaciones a cada rato porque, mire, quiero que me corra una campaña. Sí, ¿y usted qué se dedica? Pues, mire, que yo soy este, tengo numerólogo. Pues, yo no sé nada de numerología, pero, mire, que yo le voy a meter porque le voy a correr la campaña. Error más grande que puedes cometer. Búscate a alguien que le hace campaña y trabajas con numerólogos y mándale los números. ¿Qué? Y mándaselo para allá. No te metas en ese chicharrón. ¿Por qué? Porque no es el tuyo. Si tú le corres campañas y te especialistas con dentistas, búscate dentistas en otros lugares, en otros. No le puedes correr a dos dentistas en una área muy cercana porque vas a competir contigo mismo y no lo quieres hacer. En dos ciudades distintas, sí. Entonces, conviértete en ese experto. Que tú sepas el lenguaje que ellos utilizan. Que tú te conviertas en uno del clan. Que cuando los dentistas tienen una asociación de dentistas, tú estás ahí también. Que tú sepas esos cambios y ese es el tipo de experto que te tienes que convertir. Que cuando los dentistas digan, necesito a alguien que me corra un sistema, inmediatamente salga tu nombre a relucir. Y entonces ya los clientes te vienen a ti. Ya cuando te vienen a ti como referidos, ya el precio es más alto porque ya te conocen. Y ya saben ellos que tú traes un sistema completo. Que tú vas a entrar a la oficina, sentarte ahí, a escuchar a las mujeres hablar por teléfono. Si es cuando estás empezando, va a ir corrigiendo algunas cositas. Te estás tú también asesorando en ese aspecto. Tal vez es algo que no estabas capacitado para hacerlo. Y tienes que capacitarte rápidamente para hacerlo. O después ya vas a tener sistemas. Y vas a decir, mire, sí, aquí tenemos un sistema completo listo para implementar. ¿Ok? Damas y caballeros, vamos a tener un almuerzo patrocinado por ti. Un desayuno. Y se van a sentar. Y usted le vas a dar el plan completo. Mire, de ahora en adelante, cuando una persona le pregunte cuál es el precio de X cosa. Esa es la forma en que se va a contestar. Se los demuestras en una pizarra. Que tengas un esquema completo. Mire, la persona va a preguntar esto. Ustedes lo van a, así se va a guiar la conversación. Los van a llevar de aquí, allá, allá. El objetivo final es traerlos aquí. Nada por teléfono es, en algún caso van a tener que soltar los números. Pero la mayoría del tiempo lo que queremos es traerlos aquí. Una vez sentados en esa silla, todo cambia. Porque ya entre el dentista, entiéndese, el especialista. O lo demás, y entre los rayos X. Mire, que eso lo vamos a regalar. No se preocupe que eso. Y ya empiezan a enamorar al cliente. ¿Ok? Recuerden, es una relación. Hay que enamorarlos y hay que nutrirlos. Entonces, pero te conviertes en ese especialista. Pero tienes que meterte en el negocio del cliente. Lo tienes que hacer. Si no, ese es uno de los pasos del fracaso. También puede ser. ¿Ok? Si no lo haces. Pero, bueno, eso es lo que quería comentar. Diana, perfecto. Diana, qué bueno que me lo mencionaste. Álvaro dice Santiago de Chile. ¿Quieres ver la otra pregunta que me habías hecho aquí arriba? ¿Que por qué te pregunté? Sí, perfecto. Me habías preguntado que si se puede investigar. Sí. Mira el video de ayer o antier. Ahí hablo específicamente y más detalladamente. ¿Cómo? Y hasta te doy unas páginas web ahí que las menciono. Puedes parar el video y las saber. Porque es esencial ir a estudiar la competencia. Ese es parte del paso número uno antes de lanzar cualquier negocio. ¿Ok? Tienes que estudiar el cliente. Lo que le llamamos entrar al más rojo. ¿Ok? O el mercado rojo. Si conozco al cliente ideal, me veo como una autoridad y como un experto. Está 100% correcto. Elena dice, excelente. Eduardo se acaba de conectar con nosotros. Ah, perfecto, perfecto. Pues mira, este, te preguntaba también a dónde estabas porque ya me acordé. Este, ah, que tristeza cuando se pone viejo, se le olvidan las cosas. Es que vamos a estar en México. El, el 25, 26 y 27. O 26, 27, 28. Algo así. Y sí, 26, 27, 28. Bueno, yo estoy de 25 a 29 a estar en México. Pero hay tres días muy especiales en la Ciudad de México donde vamos a tener un taller de inmersión. Exactamente de esto que te estamos hablando aquí, Álvaro, es de lo que vamos a cubrir ahí, pero con lujo de detalles. Y sí, investigar al cliente ideal es esencial antes de comenzar nada, cualquier cosa, ¿ok? Tú puedes tener, ah, tengo una idea de un negocio. Antes de que tú digas, esta es mi idea de un negocio, tienes que ir a investigar primero si hay gente comprando tu idea. ¿Ok? Y ahí mencioné unas páginas, vete, mira ese video, puedes ir a investigar en el mercado si alguien está comprando un producto similar. Porque si lo están comprando, vas a tener ventas. Ahora, si tú dices, no, yo me acabo de inventar algo sumamente nuevo, mira, vas a morir en el camino. A menos que tengas un montón de plata que tirar por ahí para hacer tus investigaciones o lo demás. Lo mejor es buscar algo que ya esté en el mercado, que ya tú sabes y conoces y que tú traes un cambio o algo un poco mejor. Entonces, entras a estudiar quién está vendiendo eso que es algo similar. Entonces, entras tú, donde están los clientes que ya están comprando, que están comprando algo similar, así que vas a hacer ventas. Y ahora te los jalas de ese mar rojo y te los traes a tu propio mercado. ¿Ok? Esa es la estrategia. Pero bien, entonces, vamos acá. Adriana dice, excelente, gracias. O si toca mirar esa página, muchas gracias. Dice Eduardo, soy directo a usted, señor Rubén, y quiero desarrollar el negocio de Builderall. ¿Cómo me podría ayudar? Perfecto, Eduardo. Este, sí, sí lo eres, en realidad. Pues mira, el negocio de Builderall se genera de dos formas. Puedes utilizar la plataforma para tu propio negocio, crear tus propias páginas, tener tu propio responder y todo lo demás. O lo puedes utilizar como un servicio para otros, que es lo que sugerimos siempre. Hemos sugerido desde el principio, es ofrecerle el servicio a otra persona. ¿Por qué? Porque son profesionales en lo que ellos hacen. Entonces, nosotros nos convertimos los profesionales en ofrecerles el servicio y brindárselo. Entonces, tenemos una recurrencia. Imagínate que tengas, este, Eduardo, ¿en qué país estás? ¿Ok? Pero, por si acaso, este, digamos que, en Estados Unidos, yo tengo un cliente, le voy a mandar su página, este, la voy a mantener el día, y varias cosas que se van a hacer. Y que le cobremos unos 1,500, 2,500 dólares al mes. ¿Con cuántos necesitas para vivir bien? ¿Cuatro o cinco clientes? Y pasas sentado en tu computadora, cambiándole imágenes, poniéndole al día, te conectas con el cliente y le ayudas a escribir un blog. Te conectas con el cliente una vez al mes por 2, 3 horas, se toman un café, te llevas una camarita, coge una cámara prestada, lo grabas, le haces preguntas en su nicho, ya lo has estudiado, lo grabas, y de ahí tú sacas unos 30 videos para los próximos 30 días, un video nuevo al día, de un minuto, minuto y medio, dos minutos. El cliente con su contenido, tú solo lo vas a editar, puedes prestar ese servicio. Y ese servicio acá, entre 2,500 a 3,500 dólares al mes. Y eso incluye, ¿verdad? Correr las campañas y correr lo demás, que no es mucho que vas a gastar ahí tampoco. Entonces, con 2, 3, 4 clientes, estás en mil, perdón, en 10,000, 12,000, 15,000 dólares al mes en ingreso, y acá en Estados Unidos, eso es un muy, muy buen ingreso. En tu país, tienes que buscar la moneda, tienes que buscar lo que son esos valores que tú le vas a prestar al cliente, y tienes aquí la plataforma indicada para hacerlo. Entonces, me preguntas, ¿cómo es mejor generar dinero con Builderall? Esa es la mejor forma que tú tienes, creando una agencia, aprendiendo cómo dar ese servicio, porque hay un sinnúmero de clientes en el mundo que lo necesitan, que lo necesitan, te lo digo de corazón. La gente, ya sabes, mira, ¿cuántas personas compran websites? Montones, aquí son más de 2,000 que entran al día en Builderall, ¿ok? Con la idea, quiero hacer una website. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en cuanto entran, se dan contra la pared. Y lo hacen con WordPress también, no solo es que lo vienen a hacer aquí, lo hacen con otras plataformas también. Se dan contra la pared, porque creen que van a venir acá y encontrar el botón mágico, que, ah, la compré, ya está, tengo una página web. Pero, no, tienes que editarla y tienes que aprender un poquito de copy, tienes que aprender cómo mandar correos. Entonces, ya dice, pero yo fui a la escuela por 14 años para ser un doctor. Yo no sé hacer todo esto de marketing, campañas, que embudos de ventas. Entonces, no, me voy. ¿Por qué? Eso no era para él. Pero alguien también le hizo un mal servicio diciendo, hey, cómprala, que aquí esto es algo bueno para ti, que mira que tiene los planes. Entonces, tenemos nosotros que poder ofrecerles ese servicio al cliente. No que no la podamos ofrecer, sí la podemos ofrecer y sabemos que podemos generar comisiones por ofrecerla cuando las personas pagan mensualmente. Nuestros clientes van a tener su cuenta. La van a pagar mensualmente, su membresía, de la cual vamos a generar un ingreso. Pero, el servicio, yo lo he dicho desde un principio, hay más necesidad por el servicio que por la plataforma en sí. Aunque, en realidad, hay más necesidad de la plataforma. Pero, como las personas no lo saben utilizar, entonces dicen, pues, no, no tengo tiempo. Pero, si nosotros nos especializamos en el utilicio de la plataforma y prestarle el servicio a los clientes, vamos a generar mucho, mucho más. Porque un cliente que te paga a ti, tal vez en tu moneda, 500 dólares al mes, entiendes, 1,000 dólares al mes. Entonces, acá, 2,500, 3,500 dólares al mes, es mejor que uno que solo te da 8 o 14. Que con los otros puedes tener números, pero yo prefiero tener, trabajar con 4, 5, 10 clientes que te dejen un buen margen de ganancia. Porque, entonces, tú puedes contratar a otros que te hagan ese servicio a ti. Y tú te dedicas a lo que es tu fortaleza. Si tu fortaleza es salir, hablar con clientes y traer clientes, no tienes que estar sentado detrás de una pantalla. Contrata a alguien que esté detrás de la pantalla. Pero, si lo cobras bien, puedes contratar a una buena persona que te lo haga. Es ahí la clave. Cuando cobramos mal, nos estamos ensartados nosotros detrás del computador, tratando de, no solo tenemos que vender, también tenemos que entregar. No, 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 la cosa es saber buscar ese balance, vender bien, para que otro te lo entregue a ti, para que tú se lo entregues al cliente. Y es como, entonces, vamos de emprendedor a empresario. Creo que eso lo hablamos ayer un poquitito también. Bueno, eso es lo que yo tenía por ustedes el día de hoy. Algo que me sucedió, que yo tenía que compartir con ustedes. Perfecto, vamos a otros más acá. Eduardo. Ah, es cierto, estás en República Dominicana. Ok, este, qué bueno. Hola, Rubén. ¿Cómo me recomendarías hablar de Builderall en un seminario de marketing digital y que la gente se enamorara de la plataforma y así yo conseguir clientes? Ya te doy esa respuesta. Creatividad. ¿Dónde pocos? Sí, Eduardo. ¿Dónde puedo aprender a hacer buen marketing para esos negocios que contraten mis servicios? Tienes que escoger uno de ellos y estudiarlo. Ok, Eduardo. Adriana, ¿qué encontramos o qué debe tener una página web para que todas tengan su estilo y son diferentes? Espera, ¿qué encontramos o qué debe tener para que tenga su estilo? Su estilo. Ok, cada página cuando tenga su estilo va a ser diferente, Adriana. Bueno, no entiendo la pregunta. Ok, saludos. Que no digo sin la interrogación, tal vez no es pregunta. Saludos, dice Eduardo. ¿Qué es lo más importante que se debe estar en una página web? Pregunta Adriana. Lo más importante es... Mira, aquí hay una pregunta más acá que voy a contestar. Ya te contesto, Adriana. Quiero dejar esta otra bien marcadita. Ok, la presentación de Ray Ving. Perfecto. ¿Qué es lo más importante que debe tener una página web? ¿Qué problema estás resolviendo? Si no me estás resolviendo un problema a mí, yo me voy. Porque ¿para qué voy a estar ahí? En entretenimiento me voy al cine. ¿Qué problema estás resolviendo? Mira, en otras palabras, creo que no sé si es igual en todos los países, pero cuando alguien está herido y tiene una llaga, ok, o una herida abierta, si le echan sal, ¿qué pasa? Eso es lo que tú tienes que hacer. Echarle sal a una herida abierta que tenga ese cliente. Porque cuando una vez tenga esa herida abierta, él va a decir, ¡ay, qué duele! Entonces ya ahí lo tocaste. Ahora, pues, ¿sabes qué? Tengo la solución para eso. Y te van a tomar. Y, Ray Ving, esto va con la pregunta que tú acabas de hacer. Ahora, Rubén, le voy a repetir la pregunta y le voy a dar el breve de dos minutos, ok. Y yo creo que vas a captar el concepto muy bien. Hola, Rubén. ¿Cómo me recomendarías hablar de Builderall en un seminario de marketing digital? Y que la gente se enamore de la plataforma y así yo conseguir clientes. Bueno, si estás en un seminario de marketing digital, tienes un avatar distinto. Tienes personas que ya saben, que ya conocen, ok, de lo que estás hablando. Entonces, con ellos tú les vas a hablar de las experiencias. Entonces, nosotros hablamos mucho acerca de lo que son nuestras propias experiencias. Yo, por ejemplo, te voy a dar aquí en dos minutitos que me quedan, que ya estoy pasando el tiempo, pero como yo presento Builderall, yo hablo de mi experiencia personal. Algo que me sucedió a mí hace 20 años cuando yo empecé a vender en línea. Que tuve problemas con WordPress, que los plugins, que tuve que aprender cómo hacer email marketing, que en aquellos tiempos no habían servidores de email marketing. Yo tuve que comprar mi propio servidor. Lo tenía en el garaje con una T1, una línea fraccional de T1, al garaje de mi casa. Pagaba un platal para poder mandar mis propios. Yo tenía mi propio IP en el garaje, ok, para poder mandarlo. Entonces, ¿qué sucedía? Todo eso eran dolores de cabeza. Yo, por muchos años, yo rogaba, caramba, estoy pagando aquí por hosting, estoy pagando acá por unos templates que tengo que pagar mensual porque es una licencia que tengo. Tengo un servidor que tengo que pagar una licencia anual por él que me está contando miles de dólares. Tengo que pagar por otra línea más al garaje solo para ese servidor y un IP dedicado. Entonces, todos estos gastos que yo tenía eran astronómicos, ¿entiendes? Todo esto para poder correr un negocio. Es cierto, tenía cientos de miles de nombres en la lista, pero esto se convirtió en un monstruo poder correr este negocio. Yo por mucho tiempo estuve rogándole a Dios, por favor, que alguien pueda traer todas estas cosas todas juntas a un solo techo. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de los años alguien más tuvo la misma inclinación. Yo porque estaba ocupado corriendo mi negocio, pero otra persona lo vio, vio la necesidad de nosotros, los marqueteros, que necesitábamos algo todo bajo un solo techo, y él lo creó. Y yo estoy muy agradecido porque así fue como salió el mercado hace 10 años una plataforma que se llama Builderall. En Brasil se llamaba OMB. Hace 3 años entró al mercado anglo-hispano, ¿ok? Fundada por Eric Salgado. Y Dios mío, qué gran plataforma porque mira, me ahorró el hosting, me ahorró el servidor de los correos, me ahorró... ¿Ves lo que acabo de hacer? Conté mi historia. Aunque a mí me toma me toma 15 minutos contarla, ¿ok? Completa. Es historia completa. Aquí te lo acabo de hacer en dos minutos y medio. ¿Pero por qué? Porque es importante cuando las personas conectan contigo, conectan con tu dolor, la llaga, la sal que le estoy echando a esa llaga. Están conectando con mi dolor y ellos tienen una empatía con mi dolor porque son marqueteros. Y dicen, caramba, yo me recuerdo, sí, de WordPress y que se rompían los... Hacía WordPress y hacía un upgrade y se rompían los plugins y se habían que contratar a alguien. tienen empatía con tu dolor y tú encontraste la respuesta. Y esa va a ser la respuesta para ellos también. Es así como tú presentas BuildRoy. Si tienes 20, 30 minutos en un escenario, terminas con un montón de gente haciéndote preguntas o corriendo atrás a hacer la compra. ¿Ok? Gente, recuerden, vamos a ver quién más ha sido. Espero que eso te ayude a Ray Bing. Es la forma que yo lo presento. Lo presento a mi webinar de esa forma. ¿Ok? Sí, señor... Ah, quizá Carelia. Ok. Señor Rubén, yo tengo el problema con el formulario de mi lead magnet. No logro enlazar con GetResponse. Ya me hizo un video Carlos García, pero el asunto es que cuando lo configuro se pierde el formulario. Usted me puede ayudar. Tienes que llamar con soporte. Ambos. Soporte de BuildRoy y de GetResponse. ¿Ok? Ellos te van a ayudar con eso. BuildRoy le gana cualquier plataforma. Alguien que sabe se da cuenta y compra. Exactamente. Pero es la forma como nosotros lo presentamos. Para vender se podría educar entre las ventajas y desventajas entre una página de web tradicional que no vende un embudo de ventas. Si ves el video que hice hace dos noches voy exactamente en ese detalle. ¿Ok? Álvaro, ve el video de hace dos noches. Creo, Carelia, creo usted que lo más viable es que una sola vez entrar... ¿What? 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 Que lo más viable es de una sola... Bueno, si tienes problemas con GetResponse y no has entrado a BuildRoy no sé a dónde lo estás conectando. ¿Ok? A Carelia. Así que sí, entrale ya de una sola vez. Ahí está la plataforma. Ok. A nosotros nos atamos y tenemos ahora todo y nos ahogamos en un vaso de agua. Muchas gracias. Sí, Adriana. Así es. Ok, Carelia, con todo. Ok, muy claro. Muchas gracias, Rubén. Tengo que conectar y ya los tengo. Perfecto. Excelente. Bueno, gente, los dejo sábado en la noche y me pasé por cinco minutos. Les pido mil disculpas. Yo sé que les estoy quitando tiempo valioso a ustedes. Así que recuerden que lo que yo digo es que el éxito deja huellas. Yo soy Rubén Santiago y que te deseo lo mejor. Nos vemos mañana. No, el lunes. Mañana no, que mañana es domingo. Descansen. Chao. Bye.